Saludos invocadores y bienvenidos a las crónicas de Go4Lol, yo soy Loki y les contaré todo lo que ocurrió en la edición número 16 de Latinoamérica Norte. Empezaríamos la jornada con Slaughter Gaming y su enfrentamiento ante Sony Revolution. Esto fue muy rápido, desde el principio comenzaron las agresiones en la botlane, y aunque los primeros asesinatos de Samora y Sigma tardarían en llegar, a partir de ahí sería una matanza. Matanza que se extendió hasta las otras líneas en las que también Slaughter dominó desde el principio, destrozando torre tras torre, y en un abrir y cerrar de ojos vimos caer el nexo de Sony Revolution cuando se rindieron. Continuamos con Slaughter Gaming en semifinales, esta vez en contra de Team King Dino, finalistas de la semana anterior. Esta partida no la tendrían tan de cara como la anterior, Team King Dino empezó muy bien consiguiendo los primeros asesinatos, pero si en la partida anterior el protagonismo era para la botlane de Slaughter, ahora sería todo para Vigos y MGL-17. Ambos ganaron sus líneas y se hicieron con varios asesinatos, siendo dos auténticas amenazas para los intereses de Team King Dino que veían en los dragones su única esperanza. Lamentablemente para sus opciones, Slaughter consiguió hacerse con uno alargando la condición de victoria para su oponente, algo clave en la partida al escalar mejor cuanto más durara. No hizo falta llegar muy lejos, pues el equipo de Slaughter Gaming conseguiría, pasada la media hora, arrasar con toda esperanza de Team King Dino para hacerse con un puesto en la final. Así fue como Slaughter Gaming volvería a llegar a una final de Go for Law Latinoamérica Norte, esta vez frente a ellos sus oponentes de está mal escroto. Y bueno, el protagonismo desde el principio fue para esa Elise del parche 5.14 que está causando muchos dolores de cabeza intensificatorias. A pesar de Elise, esta mal escroto empezaría muy fuerte consiguiendo, aunque sin dominar, una buena ventaja en los primeros 20 minutos. Pero la experiencia es muy importante y Slaughter tiene mucho en Go for Law ya. Las siguientes peleas los colocaron por encima con Elise ya en un 7-2-9 al minuto 30. Y un Jax que según avanzaba la partida daba más miedo. Con esta ventaja ganaban las peleas y poco a poco iban acabando con torres, dragones, el varón Nashor e incluso algún inhibidor. Fue así como con ventaja y escalando mejor, en el minuto 45 terminarían tirando las torres del nexo y el nexo para por fin hacerse con su primera victoria en Go for Law Latinoamérica Norte. Enhorabuena y felicidades a los nuevos campeones. Enhorabuena y felicidades a los nuevos campeones.